Hola, Red92 con el diario. Hoy llegamos hasta los hornos. Estamos en la calle 153 entre 58 y 59. Los vecinos están denunciando falta de conectividad como consecuencia del robo de cables. Pero lo más curioso es la respuesta, lo que han alegado de la empresa Movistar. Acá hay personas que están perdiendo, por ejemplo, jóvenes la cursada en la facultad porque no pueden conectarse de manera virtual. Les corre la falta y pierden precisamente la cursada. Y a otro vecino aquí le han contestado que ellos mismos tienen que subirse y sacar el cable que está colgando porque los ladrones lo dejaron allí. Una contestación insólita. Con ellos hablamos y repasamos esta historia aquí en 153 entre 58 y 59. La verdad que es una problemática que afecta evidentemente a la 153, pero a varios vecinos. Acá abarca varias manzanas. La vecina me comentaba que tiene familiares, hijos que van a perder o pueden perder la cursada por faltar. ¿Y a vos te comentaron que tenés que subirte, podrías subirte vos hasta recibir el cable? ¿Cómo es? No, el tema que dicen ellos es cierto, lo de la vecina que tienen sus dos nenas ahí cruzando en la facultad que si tienen la cursada se tienen que reiniciar prácticamente el año. Ellos nos dijeron que tendríamos que sacar nosotros el cable restante porque si vienen a arreglar, dicen que posiblemente vengan a arreglar para que luego ese cable no sea otra vez víctima de los ladrones que fueron y cortaron el cable para que no se interrumpa de nuevo el servicio. No, no, imagínate, vos te subís, empezás a sacar el cable y se te cae quien se hace el cable. Nadie, obviamente que nadie. ¿Ustedes están pagando el servicio de qué empresa? Empresa Movistar, lo pagamos como corresponde, ahora no tenemos servicio, tampoco tenemos respuesta clara de la empresa, nos toman, digamos, reclamos, a todos los vecinos nos toman, digamos, reclamos, nos ofrecen algo insólito que es darnos uno el día por celular cuando nosotros pagamos un servicio de TV, de TV, Internet y teléfono y no tenemos nada de eso. No me decía Oscar que solamente pasa Movistar, no llega a otra empresa. Y enfrente tenés Telecentro, que me dijo en la otra jugada lo tiene. ¿Eso también te ofrecen Internet? Te ofrecen Internet, cables, pero el teléfono te cambia, es cierto, hubo. Claro, cambia, 0-11. Claro, 0-11. Te parece que yo hice en Buenos Aires. ¿Tu experiencia cómo está? Y lo mismo que acá mis vecinos, lo que pasa es que me da un poco de bronca porque vos llamás a Movistar de Daniel y me te dan una aceita exacta a los demás. Recordame tu nombre. Estela Maris Montenegro. Y mi vecina le eligieron en 48 horas, a la de la esquina le eligieron ayer que no hay tiempo, puede ser tres meses o cuatro meses. Yo llamé, me dijeron 72 horas. No hay una, no te dan una fecha de la fecha. No te dan otra salida, parás de un favorito a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo pago? Y ya me mandaron a mi perro de otro público que yo tengo que sanitario. Eso es lo que más bronca te da. La fecha de que tengo que pagar ahora se me den es el 14, ahora de julio. Déjame tomar el testimonio acá de esta vecina también, vos me decías que tenés a tus hijas, probablemente con posibilidad de que puedan perder. Cursadas. Es correcto, ¿qué están estudiando? Está estudiando mecánica dental, una de mis hijas y la otra maestra jardinera. Y claro, todo el año fue virtual. Todo el año. ¿Y cuánto hace que no tienen posibilidad de conectarse? Y hace, desde el día que faltó el internet. Y la falta te corre igual. Sí. Mira, la caja es muy bien, me dice que tiene internet para poder presentar los casos. Y otra hija es que tiene mecánica dental, hace que lo que juega. Pone celular y... porque a veces le engancha al internet y a veces no le engancha. Te agradezco mucho. ¿Tú no? Alejandra. Gracias.